Luego de la condena la semana pasada, la ahora ex intendente Pablo Karam y la ex diputada Valentina Dos Santos, ayer la Corte Electoral decidió inhabilitarlos en el fallo que salió de forma unánime. Los ministros impidieron a los ahora ex jerarcas de ejercer cargos públicos durante el tiempo de sus respectivas condenas. 14 meses en el caso de Karam y 6 meses para Dos Santos. Vamos a seguir profundizando en esta decisión de la Corte Electoral y para eso recibimos al ministro José Garchito Arena. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Había muchas dudas a lo largo de estas horas, días, a propósito de cómo eran los pasos formales que se debían seguir. Había una que incluso perduraba anoche en la propia Junta Departamental de Artigas y por eso la votación no salió de manera unánime. Hubo ediles del Frente Amplio, incluso alguno del Partido Nacional, que no votaron la renuncia de Karam en el entendido de que la Corte Electoral ya los había inhabilitado para ejercer cargos públicos y por lo tanto no se podía votar una renuncia sobre un cargo para el cual ya no podían ejercer. Formalmente, ¿cómo es esa discusión? Bueno, en realidad la competencia de la Corte termina en las proclamaciones de los candidatos y en materia de ciudadanía, la Corte simplemente declara si un ciudadano está habilitado para votar o está inhabilitado para hacerlo. Y digo que es declara porque la decisión de la Corte no es constitutiva. Lo que constituye las circunstancias es la sentencia judicial. Entonces, en realidad entiendo que son los órganos competentes que no es la Corte Electoral los que deben determinar después si un ciudadano puede o no ejercer el cargo en función de su inhabilitación. O sea, está inhabilitado. Bueno, no es a la Corte a la que le corresponde decir a una persona que usted deje el cargo público que sea intendente o funcionario de una dependencia estatal. Solo definen si puede o no votar y a partir de ahí se desencadena el... La Corte lo que declara es que la persona está inhabilitada para votar. Punto. Ahí hay todo un... Porque por analogía uno puede suponer que si no está habilitada para votar no está habilitada tampoco para ser elegible. Y en este caso las personas ya habían sido vestidas para los cargos para los cuales fueron elegidos. Entonces, por analogía habría que entender que si no pueden ser elegibles tampoco podrían estar ostentando los cargos públicos para los que ya habían sido elegidos. Ese es el razonamiento. Razonamiento es perfecto. Lo que yo digo es que la competencia de la Corte termine en la declaración de inhabilitación. Después hay otros organismos públicos que son los que tienen que encargados de verificar que la persona tenga las calidades necesarias para ejercer el cargo. Entiendo por esto que entonces la resolución de la Junta de votar la renuncia les parece correcta, de lo contrario tendrían que votar de otra forma para sacarlos del cargo para el comandante. El que controla al Intendente es la Junta y eventualmente el juicio político es el Senado, acusado por diputados. Bueno, eso está en la Constitución, pero no es la Corte Electora. La Corte Electora termina con la declaración de inhabilitación. Hay unos cuantos pasos que estos días estuvimos, bueno, todos con muchas dudas sobre estas cosas, porque hay algunos asuntos que parecen como que serían, digamos, a partir de que se aplica el artículo 80 de la Constitución, como decían los constitucionalistas, que suspende la ciudadanía, ya todo lo demás en realidad perdería sentido, porque si tiene suspendida la ciudadanía no puede pasar nada de lo que estábamos hablando, no puede votar, no puede ejercer cargos públicos. Entonces, ¿no hay como un exceso de, no sé si llamarlo burocracia, pero de pasos que... Digamos garantías. Son garantías. A ver, todo requiere un proceso y hay un procedimiento. O sea, la Corte, como digo, declara a partir de un hecho que constituye la circunstancia y para esa declaración se requiere una comunicación de parte del Poder Judicial, un trámite dentro de la Corte y una decisión de la Corte Electoral. Esto no, no, miren que esto es de todos los días. La Corte Electoral recibe todos los días cedulones, oficios del Poder Judicial comunicando sentencias judiciales. Ustedes se podrán imaginar que esto es habitual. Lo que fue distinto en este caso, como en otros anteriores, fue el procedimiento, porque bueno, la Corte directamente se abocó el trámite, digamos. Podríamos haberlo mandado a la Oficina Nacional Electoral, a la sección Inhabilitados, para que lo analizara y lo introdujera a las nóminas que semana a semana, en las sesiones extraordinarias de los miércoles, recibimos de Ciudadanos a inhabilitar. Nosotros lo que recibimos es una nómina, listado de Ciudadanos, por nombre y credencial, que nos sugiere inhabilitar, porque bueno, se entiende que se constituyó la causal de esa inhabilitación. O sea, en este caso se tomó la decisión política, llamémosle, por parte de la Corte de tratar antes el tema y avanzar su tratamiento. La iniciativa, el jerarca puede abocarse a una decisión que le delegó a un subalterno, pero en este caso, como digo, podríamos haber, el juzgado presentó el oficio en la oficina de Artiga, la oficina de Artiga la mandó a Montevideo, un expediente la mandó a Montevideo, y la Corte podría haber mandado ese expediente a la Oficina Nacional Electoral para que siguiera el trámite común. Pero digo, de última, lo que hicimos fue tomar la decisión y resolverlo nosotros. Iba a terminar en esto. Claro. En estos días muchos han recordado una habilitación que se le dio a Fernando Lorenzo en 2014 estando procesado. ¿Una, perdón? Una habilitación, que la Corte no lo inhabilitó. Bueno, porque ustedes siempre hay que una palabra, si corresponde, ¿no? El Poder Judicial, incluso oficia, si corresponde y todo lo demás. Por eso digo, yo no conozco la letra chica del manual de inhabilitación, pero hay diferentes causales y, bueno, hay que ver también si la causa ha llegado al Estado correspondiente. Una cuestión que ayer, por ejemplo, el Corte nos llevó un tiempito en la sesión, fue determinar si la sentencia del juzgado con respecto a estas cuatro personas, porque fueron las cuatro en realidad ayer las que tratamos, estaban ejecutoriadas, que es un requisito imprescindible para que la Corte pueda tomar, realizar la declaración de inhabilitación. ¿Qué es estar ejecutoriado, perdón? Tampoco soy penalista, pero entiendo que esté firme, que ya no pueda ser objeto de impugnación por parte de ninguna de las partes. Creo que en aquella oportunidad la razón que se dio fue que la Corte no había recibido la comunicación del Poder Judicial. Sí, la Corte, bueno, ustedes la habrán escuchado también, nosotros no nos pronunciamos si no recibimos un oficio del Poder Judicial, nosotros no, entre otras cosas por esto último, tenemos que tener la certeza no solamente del texto, sino aparte que la sentencia esté ejecutoriada. La verdad no recuerdo el antecedente, recordemos de todas formas las situaciones de Lorenzo y de Galo, ya también se dieron con el código anterior, con lo cual pudo haber sobrevenido un procesamiento y no tener condena firme, que es en este caso lo que tenemos en la medida de que hubo un acuerdo abreviado de por medio. Entonces, veíamos recién, por ejemplo, a Álvaro Delgado, decir que se le había pedido a Karam que no fuese candidato en las próximas elecciones. La lectura que tenemos hasta el momento es que en la medida de que están inhabilitados para ejercer cargos públicos, mientras duren las penas respectivas, seis meses para Dos Santos, 14 meses para Pablo Karam, ellos no pueden ir a ningún tipo de elección nacional ni departamental. La inhabilitación para votar conlleva la imposibilidad de ser candidato, o sea, uno no puede ser elector ni elegible durante el tiempo de la condena. Y esto es importante porque las otras dos personas que fueron condenadas tuvieron aparte la pena accesoria de inhabilitación para ocupar cargos públicos. En realidad, estas dos personas que también están inhabilitadas durante el plazo de la condena, una vez que terminen la condena van a ser rehabilitados porque también, así como hay todas las semanas una nómina de personas a inhabilitar, hay una nómina de personas a rehabilitar. Ellos podrán volver a ser electores, pero por sentencia judicial no van a poder ocupar cargos públicos. Ellos podrían votar, por ejemplo, pero no van a poder ser elegidos. O sea, no es por la inhabilitación de su ciudadanía, sino por una decisión, una sentencia judicial. Bien, bien. Esto como duda, por casos en el futuro, no tiene que ver con este en particular, pero según entiendo entonces de la explicación de cómo es el procedimiento y en tanto la Corte Electoral solo tiene la potestad de habilitar o no habilitar para votar, podría darse el caso en una intendencia X, no estamos hablando ahora de Artigas, de que en la medida de que las mayorías pertenecen al intendente, podría la Corte inhabilitarlo y la Junta Departamental no procesar ese pedido y entonces el intendente eventualmente seguir en funciones. Podría ser y por eso está el juicio político. O sea, hay otras vías para eventualmente poner a derecho la situación. Bien, bien. Es como, insisto con esto, pero no porque me parezca mal, sino porque hay como tantos pasos desde la sentencia judicial hasta esto que plantea Nico en realidad, que podría darse, que es difícil a veces como saber cómo puede terminar una situación de ese tipo cuando hay una condena, ¿no? Es un poco extraño. Sí, vuelvo a repetir, son las garantías del sistema. El procedimiento, las formas al fondo, porque justamente es por un tema de garantías y aún así todos a veces se cometen errores. Recién decía que la reunión de ayer tardó más porque justamente se exigían... No, no digo que tardó más, digo que lo que tal vez nos llevó más tiempo es determinar si efectivamente lo que se nos había comunicado eran sentencias ejecutoriadas, que es un requisito que la Corte toma en cuenta para declarar la inhabilitación. Bien. ¿Había antecedentes de casos exactamente así? Bueno, ayer se trajeron a sala, sí, el caso de Serafín Bejérez en Cerro Largo en los años 90, del contador Ariel Álvarez en 2005. Sí, algún antecedente. Antecedentes de funcionarios que fueron condenados y a partir de tener sentencia firme se los inhabilitó. Y estar ocupando cargos públicos se los inhabilitó y tuvieron que dejarlos, claro. Había una ley de registro cívico, la 7690, que hablaba de... Ay, ay, está vigente. Existe, exactamente, sí, hago la corrección. Estamos cumpliendo 100 años. De causas de exclusión transitorias o permanentes, y cuando hablaba de una condena justamente con consecuencias penales, mencionaba cómo el pago de la fianza o el causal jubilatorio, como aún más disque, podría dejar a esas personas en libertad. ¿Esto estuvo arriba de la mesa en la discusión? No, 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 ayer no. Ayer no estuvo arriba de la mesa. Si están en libertad, digo, sería sinónimo de que estén habilitados para votar y así sucede. La normativa aplicable es el artículo 80 de la Constitución, numerales 2 y numeral 4, en particular con respecto a este tema, de la justicia y las sentencias judiciales, pero hay otras causales de suspensión de la ciudadanía. Y después está, como tú decías, la ley 7690 del registro cívico, creo que es el artículo 125, que justamente... El 3 es el que habla de... Habla de, alguna manera de reglamento, alguna de estas cosas. Después creo que hay una ley 8070, creo que también es del año 28, 1928 también, que refiere al tema de ciudadanía, de suspensión y demás. Y bueno, ese es el marco normativo en el cual las dependencias de la Corte se manejan a los efectos de elevar a la Corte esas nóminas que hoy decía de ciudadanos e inhabilitar y a rehabilitar posteriormente, una vez cumplida su condena. ¿Tenía alguna duda de la Corte en cuanto al tema de la... Porque el numeral cuarto del artículo 80 de la Constitución habla de la ciudadanía suspende por sentencia que imponga pena de estierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación. Y estaba en duda el tema ese de la prisión porque no era prisión efectiva, sino medida sustitutiva. ¿Había alguna duda en la Corte sobre eso? No, no, no. A ver, como digo, tengo entendido que hay un manual de inhabilitación que manejan las dependencias, que yo la verdad no lo conozco porque... Este es un tema que todos los miércoles votamos las inhabilitaciones, pero no amerita... Se votan tapas cerradas, nadie cuestiona, ni tampoco hemos recibido nunca un reclamo de una persona mal inhabilitada, por ejemplo. Claro. ¿La persona notificada? Buena pregunta. Buena pregunta. La verdad, no sé. ¿Ustedes no lo notifican? La verdad, en lo personal, no lo sé. Algunas dudas que podrían surgir, más allá de... Ahora se votó la renuncia de Dos Santos a sustituir eventualmente... A sustituir a Khan, que había renunciado. Es una renuncia, por lo que tengo entendido, definitiva. Por lo tanto, ya no va a volver a ser convocada. Pero en la medida que estaba inhabilitada por seis meses, ella podría haber pasado de asumir y eventualmente intentar asumir una vez que se hayan expirado los seis meses. Bueno, sí, es una posibilidad. Una vez cumplida la sentencia de ella, que son creo que una condena de seis meses de prisión, ella va a ser rehabilitada, claro. Ahí está. O sea, desde el punto de vista, perdón, pero político meramente que Dos Santos había dejado, por lo menos había trascendido su intención de ahora asumir, lo que tendrían que haber hecho era seguir litigando el caso, digamos. No firmar el acuerdo abreviado y en ese caso ir a juicio y hubieran quedado habilitados. Desde un punto de vista meramente político. Como estrategia. Como estrategia electoral. Como estrategia electoral. Ahora, para volver a... Es otra discusión, ¿no? ¿Por qué Karam y Dos Santos llegan a un juicio, a un acuerdo abreviado? Es una pregunta, me parece bien interesante desde el punto de vista político, de la cual no sé si tenemos la respuesta en este momento, pensando que hay otros casos que están siendo tramitados por la Fiscalía. No es lo que el sentido común indica que hayan llegado al acuerdo abreviado en este punto, dada la sensibilidad política del tema. No, no, no. Pero lo que yo digo es otra cosa. Digo, si el interés manifiesto era el de asumir y solo se inhabilita cuando hay una sentencia ejecutoriada, si hubieran seguido al juicio, por lo menos ahí no hubieran quedado inhabilitados. El tema que plantea, Nico, sobre la intención de Valentina Dos Santos de volver a presentarse o de presentarse como a la competencia electoral para la intendencia, estaría habilitada, pero solamente podría hacerlo si volviera al Partido Nacional. Algo que parece bastante difícil. A ver, ella, cumplida la condena de seis meses, va a ser rehabilitada. La elección es del mes de mayo. El registro de hojas vence 30 días antes, o sea, el 10 de abril. Y para ser candidato basta que un partido político o una agrupación política reconocida por un partido político registre una hoja. O sea, ahí es importante la aclaración. Desde el punto de vista de la Corte Electoral estoy hablando. La convención departamental podría ungirla como candidata sin que ella tenga una afiliación al Partido Nacional, al cual en este momento está desvinculada. La duda es porque ella estuvo en listas del Partido Nacional. Pero lo haría por el partido. Eventualmente lo podría hacer por el Partido Nacional. Obviamente, el único partido por el que puede presentarse es por el Partido Nacional. Esa era mi pregunta. Porque ella fue candidata en la interna por el Partido Nacional. Es un antecedente. Y la Constitución dice que quien es candidato en la interna por un partido no puede presentarse por otro. Esa era mi pregunta. Solamente podría presentarse por el Partido Nacional. Solamente podría presentarse por el Partido Nacional. Pero, eventualmente, sin estar afiliada al Partido Nacional, en la medida que la convención departamental la designe como candidata, podría ser candidata. La Corte Electoral controla las elecciones que hacen los organismos deliberativos nacionales y departamentales. Ahora estamos empezando a hacer los ODN nacionales, para designar vicepresidentes. En el caso del Partido Colorado, candidato a presidente también, la primera vez. Y en el año que viene vamos a hacer los ODD, los departamentales. Pero la Corte no verifica ni exige que la persona esté afiliada a un partido político. Si el partido político la elige, nosotros verificamos la votación. La votación da lo que da y eso es el candidato. Bien, perfecto. La convención no puede elegir a alguien que haya sido candidato de otro partido. Eso sí lo controla la Corte. Eso sí. Pero no alguien que... Nosotros le exigimos si es afiliado, si está el pago con las cuotas partidarias. Claro. Bien. José Garchi Taurina, ministro de la Corte Electoral, muchísimas gracias por el gusto. Muy amable. Gracias. Gracias.